FUNDAMENTABLEMENTE NOS TOCÓ LLEGAR AL CAMPAMENTO, NO LO QUERÍA CONOCER, PERO LLEGÓ EL DÍA. OBVIAMENTE NO QUEREMOS VOLVER POR AQUÍ, ASÍ QUE PARA APROXIMA HAY QUE METERLE CON TODA. NO IMPORTA QUE CADA UNO TENGA SU CUARTO, QUE AÚN ASÍ VAMOS A SEGUIR CONVIVIENDO Y VAMOS A SEGUIR UNIDOS. EL LIBERO ES MUY, MUY, MUY ALTO, ENTONCES EL MÁGEN DE ROLL PUES ES MUY PEQUEÑO. EL EQUIPO QUE GANE EN EL CIRCUITO DE Hierro. GIRÁ. PERO ESO NO ES TODO. VAMOS, VAMOS, VAMOS. NO ES UN SUEÑO, ES UNA REALIDAD. LA ADRENALINA, EL CORAJE, LA GARRA. CUALTE EMOCIONES. PERO QUÉ VICTORIA. PRESENTANDO BATALLA. HAY UNA NOTICIA PARA EL EQUIPO RON. FLAVENTAD. DILAR. ¡Gracias!